¿Qué es la escuela de la escuela? Llegan mucho los niños, ¿no? Pero bueno, los nenes respondieron, mis compañeros, me hicieron muchos regalos, feliz con eso y bueno, comenzaré una nueva vida y una buena etapa para ver qué hago. Claro, es que 38 años es muchísimo también, ¿no? Como portera, en las dos escuelas. Sí, la verdad que, bueno, la verdad yo... ¿Qué recuerda de los comienzos, Juanita, allá en la Escuela de las Quintas? Bueno, en la Escuela de las Quintas, cuando yo llegué a la Escuela de las Quintas, me vine con una directora del campo. Yo me vine del campo con una directora, María Luisa Álvarez de Catrileo. Esa fue la señora que me dejó como portera en el 80, en el 81 más o menos. En el 81 me dejó ella como portera. Yo trabajaba con ella y bueno, me dejó como portera. Y bueno, ahí empecé a trabajar. Trabajé hasta 10 años ahí y después me vine a la Romón Jiménez, a la Romón Jiménez de directora. Cuando yo llegué estaba Rosita Zavala. También, tuve mucho con ella. Es una persona muy querida por nosotros. Me ayudó un montón cuando yo vine acá a la escuela a integrarme a todo, ¿no? Porque cuando uno llega se tiene que integrar al lugar que vos tenés, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad. Y ahora me despidió mi director. Mi director que lo conocía de muy joven, que es de Tucumán. La verdad que me hizo como los chicos, como una despedida grande, linda, me encantó. Muy merecida, ¿no? Como se lo merece. Yo creo que sí. Creo que me lo gané. En ese sentido me lo gané. Porque la verdad que tener tanto cariño de todo. Igual los vecinos, la gente. Es una de las escuelas muy históricas en Bariloche, muy arraigadas en barrios históricos como no son el barrio Las Quintas, como el barrio Lera, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, aquí estoy. Me vine muy chica de mi pueblo, pero bueno. ¿De dónde, Juanita? Yo soy de Ñorquinco. Tenemos campos fuera de Ñorquinco de mis papás, ¿no? Y bueno, de allá me vine a los 14 años. Y a los 14 años me vine con la señora que me dejó como portera en la escuela, que era una directora. Vio pasar un montón de generaciones. Un montón de chicos. Un montón, un montón, un montón. Que me ven por ahí y ellos sí se acuerdan de mí. Pero bueno, yo a veces no me acuerdo de ellos. Pero bueno, es lindo que vengan y te saluden y vengan y te den un abrazo cuando te cruzan en la calle. Es lindo, me encanta. Yo soy una persona muy así. Pero bueno, me encanta.